y B 2, 1, 3, 2 determine la matriz X que verifica que B por X igual a 3A más la otra respuesta de A esto es fácil B por una matriz desconocida que vamos a llamar ABCD tiene que ser igual a 3A más la transpuesta de A que es cambiación por columna 3, 1, 5, 2 ya está fíjate tú que difícil te vas a morir entonces multiplico esto sería 2 por A más 1 por C 2A más C 2 por B más 1 por D 2B más D 3 por A más 2 por C 3A 3A más 12 3 por B más 2 por D 3B más 12 y eso tiene que ser igual a 3 por 3 9 más 3 12 3 por 1 3 más 5 8 3 por 5 15 más 1 16 3 por 2 6 más 2 8 así que me queda me quedan dos sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas 2A más C igual a 12 y 3A más 2C igual a 16 esa es una y la otra es 2B más D igual a 8 y 3B más 2D igual a 8 aquí puedo despejar la C C igual a 12 menos 2A y aquí sustituyo la C por 12 menos 2A y aquí me queda 3A más 24 menos 4A igual a 16 o sea me queda menos A igual a menos 8 A es oso y C sería 12 menos 2 por oso 12 menos 16 menos 4 y aquí puedo despejar la D oso menos 2B y quedaría 3B más 2 por oso menos 2B igual a oso y quedaría 3B menos 4B menos B igual a menos oso con lo cual B vale oso y D vale oso menos 2 por oso menos oso así que la matriz que busco es A oso B oso C menos 4 D menos oso Alán fácil y fácil 4B más tan más más